En el centro del escenario En el centro del escenario Un día el pobre va a reventar Oh niño, tú eres para mí la chispa de la vida Oh niño, yo seré para ti burbujas de alegría Oh niño, tú eres para mí la chispa de la vida Oh niño, yo seré para ti burbujas de alegría Oh niño, yo seré para ti burbujas de alegría Oh niño, yo seré para ti burbujas de alegría Oh niño, yo seré para ti burbujas de alegría Tendría más volumen que yo Oh niño, tú eres para mí la chispa de la vida Oh niño, yo seré para ti burbujas de alegría